¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La 42 sale a las 7 de la mañana de Tres Ríos, la 20 kilómetros sale a las 5 de la tarde de la Plaza San Juan de Chicuá, la 10 kilómetros sale a las 5.50 y la 5 kilómetros sale a las 6 de la tarde. Cuéntanos un poquito cómo es la topografía, uno se imagina ascenso y además, ¿qué tipo de terreno es por el que se compite? Bueno, al ser trail running se compite en todo tipo de terreno, ¿verdad? Hay tanto como asfalto, lastre, trillos, trillos de montaña, hay de todo un poco. En el video promocional incluso se ve como que se cruza un río, un riachuelo. Hay un pequeño riachuelo, no sé si va a estar a la altura que está este, pero sí hay un pequeño riachuelo que cruzar, por lo menos en la 42 si hay un río grandecito que se cruza. Ahora que hablaste de altura, ¿más o menos a qué altura se arranca de la Plaza de San Juan de Chicuá? Hablemos de la de 10, que no sé si será o estoy equivocado la que más inscripción puede tener, pero ¿a qué altura el punto máximo en la competencia? El punto máximo va a ser 3.200 metros de altura, se está saliendo como a 3.000 metros. Bueno, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Claro, por supuesto, la altura afecta mucho, es muy importante que la gente se dirate súper bien para que no vaya a sufrir un golpe de altura. ¿Cuál es la edición? ¿Esta es qué? ¿La tercera edición? Esta es la tercera edición que estamos realizando, sí, gracias a Dios ha salido con mucho éxito, a la gente le encanta porque es un concepto muy diferente, ¿verdad? ¿Cuánta gente espera? Esperamos alrededor de 1.500 personas. Otro detalle importante, al ser a las 5.50, por ejemplo, que arranca la mayor parte de las distancias, ¿ustedes exigen el uso de una lamparita de un foco? El uso del frontal es exigido, es totalmente obligatorio, así como un material reflectivo para que sea lo más visible posible a la hora de correr. Bueno, contanos, ¿dónde están los sitios de inscripción? ¿Cuánto cuesta la inscripción? ¿Qué viene en el paquete de inscripción? Claro, bueno, las inscripciones las pueden conseguir en Ciclo Los Aces, la pueden conseguir en Outdoor Gear, la pueden conseguir en las tiendas PLS, en Paseo Metrópoli, en Paseo de las Flores, en Multiplazas Cazú y en Mil Colores San José. Están rondando, por ejemplo, la 42 kilómetros, 25.000 colones, la 21 kilómetros sale para 20.000 colones, la 10 en 12.000 colones y la 5 kilómetros para 10.000 colones. ¿Qué contiene ese paquete de inscripción? El paquete viene con algunos productos de los patrocinadores, información de varios eventos que se vienen al año también, va a traer lo que es la camiseta oficial, que es una camiseta de manga larga, de muy buena calidad, trae la medalla, lo que incluye el seguro, la hidratación, la hidratación de frutas, puestos de asistencia, todo lo que es la cobertura médica. ¿La camiseta es reflectiva? ¿Trae algo reflectivo? La camiseta no viene reflectiva, es una camiseta de un color fluorescente, pero no es reflectiva. Nosotros en Meta es importante para aquellos que lo quieran tomar en cuenta, vamos a tener una persona que va a estar personalizándolas, la que quiera poner su nombre o quiera ponerle algún apodo, pueden hacerlo durante la entrega de paquetes. Bueno, ya para cerrar, porque hemos observado y visualizado escenas de este gran evento, ¿qué recibimiento hay en San Juan de Chicuá? Digo, porque es una carrera exigente, ocupas buena fruta, ocupas buena alimentación luego de esta prueba. Por supuesto, en San Juan de Chicuá vamos a tener agua, vamos a tener papitas, vamos a tener fruta, hidratante, agua y obviamente hay un lugar donde la gente puede también adquirir comida, comprar y comprarse una sopita para calentarse, ¿verdad? Claro, qué rico. Decirnos nada más, número de teléfono y alguna dirección electrónica. Claro, 8669-9450 sería el número telefónico donde pueden hacer las consultas o visitar la página en internet que es www.costaricarace.com. Muchas gracias y ya para cerrar, ahora sí, ¿alguna recomendación tuya como atleta de trail para los que pensamos correrla? No, bueno, recomendación sería más que otra cosa, hidratarse muy bien, hidratarse muy bien, llevar algo frío, perdón, algo para el frío más bien y la luz es súper importante, el frontal es muy importante, igual que un aparato para cargar agua, aparte de que en los puestos hay asistencias importantes siempre que uno ande hidratación. Ya lo saben, entonces, carrera del Irasú, el próximo 29 de marzo, es un sábado, dicho sea de paso. Yo voy a ir con mi compañero Rafael Soto, que tiene más información de otro evento que no es de atletismo, pero que sí puede formar parte de su preparación complementaria, amigo y amiga atleta, como es un evento de aguas abiertas. Adelante, Rafa. ¡Gracias!